Sean bienvenidos a una cita con la información aquí en su casa, en los servicios informativos de Televisión Egin. Hoy es miércoles 4 de marzo y comenzamos con el repaso de la actualidad diaria. Una persona ha sido investigada en el hospital de Egin por coronavirus. Solo ha estado en investigación ya que el consejero ha ampliado de los siete casos en la región de ayer a 12 y ninguno en Egin. Exposición del tercer concurso de fotografía de la cofradía Axe Homo de Egin. La ganadora ha sido Concha Herroyo y se también realizará la cofradía un taller de Manolas este fin de semana. Entrevistaremos a Cristina Alfaro, la primera mujer en presidir la Federación de Cofradías y Hermandades de Tobarra, que nos contará las novedades de este año en Semana Santa. Una persona ha sido investigada en el hospital de Egin por coronavirus. Solo ha estado en investigación ya que el consejero Jesús Fernández, en rueda de prensa con el director general de Salud Pública, Juan Camacho, ha confirmado que en la región hay 12 casos y ninguno en Egin. Se ha pasado de los siete casos a 12 en apenas 24 horas. Castilla-La Mancha ha sumado cinco nuevos casos de personas afectadas que están localizados en Guadalajara 7, dos en Toledo, uno en Albacete, uno en Almanza y otro en Tomelloso. Los nuevos casos son los cuatro de Guadalajara y el de Tomelloso. Recuerden que el gobierno de Castilla-La Mancha ha habilitado un número de teléfono, el 912-2112, repito, 912-2112, totalmente gratuito para que cualquier ciudadano tenga acceso a una información veraz y que sirva para resolver las dudas que existen respecto al virus, posibilidades de contagio y consejos de prevención. También informan sobre la utilización de la mascarilla solo en los casos que recomiende el médico y en aquellas patologías para las que sea necesario. En las farmacias de Egin se han agotado las existencias de las mascarillas y de los productos desinfectantes, perjudicando a aquellos pacientes que sí lo necesitan. Vale, sí, alarma social se genera, que en parte no está mal para que así la población se esté siempre un poco en alerta, más que nada para tener precauciones, no de cara al coronavirus, sino de cara también a cualquier epidemia, cuando haya gripe y todo. La gente normalmente, por lo general, viene muy calmada, no hay mucha histeria, un poquito. Sí que es verdad que nos piden muchas mascarillas, nos piden los geles, intentamos concienciar a la gente que lo importante son las medidas higiénicas que hay que tomar, lavarse mucho las manos, pues hombre, si conoces que una persona está un poco enferma, pues no acercarte mucho a esa persona, mantener una distancia prudente, ¿vale?, ante cualquier enfermo y nada más. Se recomienda un buen lavado de manos de manera regular, sobre todo después de estar en contacto con muchas personas y sobre todo una buena higiene. Esto nos puede librar de muchas enfermedades. Vendió todas, se han acabado todas, los geles también, desinfectantes, hidroalcohólicos y bueno, pero ante el desabastecimiento de mascarillas o de geles, tampoco hay que crear alarma en la sociedad porque sabiendo y siguiendo las recomendaciones higiénicas que manda desde Sanidad y nosotros mismos, como el lavado de manos continuo, mantener las distancias, la higiene y tal, no debemos preocuparnos más allá de que esto es un virus, una epidemia, sí que es verdad, con mayor alcance que tal vez que el de la gripe, pues se contagia más rápidamente y yo creo que esa es la alarma que crea en la sociedad ahora mismo. Le pedimos a la farmacéutica que si nos puede enseñar los geles y las mascarillas, es imposible ya que están desabastecidos. ¿Podrías enseñar o por lo menos los geles tampoco te quedan? No, hoy he terminado los últimos. ¿O sea, está todo? Exacto, sí. ¿Está todo que no te quieras esperar recibir próximamente? Pues, si nos mandan, sí. De todas formas, yo creo que ahora mismo la distribución de mascarillas debe ir encaminada a los centros de salud, a los hospitales y a los sitios donde vayan a ser necesarias. De todas formas, verás por el pueblo que no va nadie con la mascarilla en la boca puesta porque tampoco hace falta. Solo si vas a un hospital, si vas a visitar a una persona enferma. Y un descuido hace que un coche se empotre en el escaparate de una farmacia. Un aparatoso accidente en la calle El Sol hace que por olvidar el freno de mano un vehículo se precipite en el escaparate de la farmacia central. Por suerte, solo hubo que lamentar daños materiales y un susto. He llevado aquí un pequeño susto porque hemos escuchado un golpe tremendo, como una explosión casi, y al mirar al escaparate, pues es un coche que se había empotrado por detrás, de culo. Se ve que es de una mujer que no había puesto el freno de mano o que se la haya soltado. Y nada, por lo que me han dicho la gente que estaba por aquí de testigos, pues han visto cómo bajaba el coche así haciendo una pequeña curva, con lo cual debería estar aparcado por ahí arriba. Y solo, sin conductor y sin nada. Y bueno, agradeciendo solo daños materiales, porque no había tampoco personas cruzando la calle en ese momento ni en la acera. Exposición del tercer concurso de fotografía de la cofradía Exe Homo de Yin, en la Casa de Hermanda. En la Casa de la Cofradía Exe Homo ha tenido lugar el tercer concurso fotográfico Exe Homo de Yin. Hemos inaugurado la exposición y a la vez hemos dado a conocer la fotografía ganadora que va a representar a la cofradía durante esta cuarema y Semana Santa. A la vez, esta foto también es la que utilizamos para la felicitación de Navidad de este año, como así constan las bases. Hemos recibido un total de 21 fotos que tenemos aquí expuestas, como veis, de gran calidad, nos han gustado todas mucho. Y bueno, pues de entre todas ellas, el jurado ha elegido una que espero que sea del agrado de todos y en la cual este año hemos querido, sobre todo, significar al contingente humano en un cofrade, que se ve ahí la foto, además con nuestra representativa Caña y de fondo la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que es nuestra casa. Con lo cual, la foto nos pareció muy adecuada para que fuera la ganadora de este concurso. Facilitarán a grupos para que puedan disfrutar de la exposición. La casa estará abierta durante toda la cuarema, los sábados por la tarde de 5 y media a 8 y los domingos por la mañana de 11 a 1. La pueden visitar en este horario, pero además, si algún grupo de personas quiere venir un día, se puede poner en contacto con nosotros y le abriríamos la casa con todo gusto para que vengan a visitarla, a ver la exposición fotográfica y también a visitar la casa, que merece mucho la pena. La autora Concha Arroyo fue la ganadora del tercer concurso de fotografía Exceomo. La ganadora de la foto de este año ha sido Concepción Arroyo. Desde aquí queremos invitar a todos los fotógrafos a que presenten sus fotografías. El próximo sábado, 7 de marzo, realizarán un taller de manolas con el título de teja y mantilla. Habrá una explicación sobre el origen de la vestimenta. El próximo sábado, día 7 de marzo, aquí en la cofradía Exceomo, a las 6 de la tarde tendrá lugar una actividad que nosotros le pusimos de nombre de teja y mantilla. Esta actividad es una charla que tiene lugar aquí en la sede de la cofradía, en la que hacemos, sobre todo, es una tarde para aprender y conocer más el tema de por qué la mujer llinera, bueno, más que llinera, española, se viste con la teja y la mantilla. Primero, nos darán una charla teórica, Maika, una amiga de la cofradía, nos da una explicación teórica del por qué y a qué se debe el vestirse con la mantilla. Darán unas nociones de las dimensiones que debe tener el vestido según las tallas. Y después tendrá lugar un curso teórico en el que dos señoras, Pilar y Juana, nos dan unas clases prácticas de cómo ponernos la mantilla, cuál es el tema, cuál es el largo de la falda, cómo tiene que ser la mantilla, dependiendo de la estatura de cada uno de nosotros, o de nosotras, cómo sería la teja, que no a todas nos queda igual las mismas tejas, pues es una tarde sobre todo de convivencia y de hablar del tema de la mantilla. ¿Por qué hacemos esta actividad? Bueno, pues porque pensamos que aquí en Ellin no había ninguna actividad de este tipo. No es que nosotros queramos decir cómo hay que vestirse, ni muchísimo menos, porque además vemos todos que todas las manos, las ellineras, van perfectamente vestidas. Los asistentes vivirán una jornada de hermandad y pondrán en común los conocimientos. También está orientado a todos los públicos. Es simplemente hacer una actividad y hacer una puesta en común, y que sobre todo que hay gente mayor que nos enseñe. Yo en particular apenas conocía nada de este tema. Además también nos tomamos aquí un café, unas pastas, y hacemos una actividad, pues de verdad, de verdad, muy interesante. Quisiera invitar, hombre, pues diría a todas las mujeres, porque los hombres normalmente a estas actividades, alguno viene pero no son de su agrado, pero a todas las mujeres que quieran venir. No hay que ser de la cofradía, o sea, puede venir cualquiera, que le apetezca. No tiene por qué ser que te vistes de Manola con nosotros, o que simplemente que te interese un poco el tema, o que tengas un poco de curiosidad. Y os aseguro que lo vamos a pasar muy bien. Entonces, bueno, pues aquí os esperamos, hacemos esta actividad con mucho cariño, y espero que les guste a todos, y que vengáis mucha gente, aquí os esperamos. Durante el transcurso del taller se entregará la mantilla, teja y alfiler a la papeleta ganadora en la Casa de Hermanda. Este año también vamos a sortear un conjunto de teja, mantilla y alfiler. Hemos hecho unas papeletas que las hemos puesto a la venta en diferentes comercios, y tenemos la mantilla, la teja y alfiler expuesta en la joyería Torrecillas. La verdad es que nos quedan ya muy pocas papeletas, pero bueno, si quieren, pues por un eurito, pues podrían vestirse con teja y mantilla con nosotros para este Jueves Santo. Muchas gracias por todo el que haya colaborado. Y llega el momento de conocer la previsión de mano de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana jueves. Buenas noches, un nuevo frente mañana nos va a dejar viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 70 km por hora en Albacete y los 80 en la Mancha Albaceteña. También a su paso nos dejará los cielos cubiertos con alguna precipitación dispersa y débil en la mitad occidental de la provincia, pero tenderán a despejarse los cielos a lo largo de la jornada a medida que amaine el viento. Y tendremos también bajada de la cota de nieve mañana en torno a los 1.400 a 1.600 metros y un descenso ligero de las temperaturas mínimas con 9 grados en Albacete, 8 grados en Fuente Álamo, 9 en Ontur y Albatana, 10 grados en Ellín y Tobarra. Las máximas, en cambio, subirán ligeramente con 22 grados en Ellín, Tobarra, Ontur, Albatana y Albacete, 21 tendremos en Fuente Álamo. Y hoy vamos a hablar de la Semana Santa de Tobarra, por eso tenemos con nosotros a Cristina Alfaro, ella es la presidenta de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Tobarra, además es la primera mujer en tener este cargo y además muy joven. Cristina, muy buenas. Muy buenas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo decidiste entrar en la presidencia de la Federación? Bueno, no fue una decisión así voluntaria, este verano hubo cambio de junta directiva, en un principio teníamos otro presidente, pero por motivos laborales él se tuvo que marchar fuera de España y claro, hubo un momento que estábamos inoperativos y necesitábamos un presidente que estuviese aquí para poder funcionar. Y nada, les planteamos el problema porque en un inicio nadie de la junta directiva quería dar el paso al frente, les planteamos el problema a los presidentes de las hermandades y bueno, entre todos me animaron un poco a que diera el paso y que me hiciera cargo de esta situación. ¿Cuál era tu relación con la Federación de Cofradías? Algunos lo sabemos, ¿no? Que estabas ahí metida ya detrás, además eras tú la editora de la revista. Cuéntanos, ¿cómo era tu relación o tu vinculación con la Federación? Bueno, yo ya estoy en la Federación de los tres años anteriores, era una simple vocal, pero bueno, era la encargada de llevar lo que es la revista, soy diseñadora gráfica y me he estado encargando estos últimos años de la revista. Luego ya con el cambio de la junta directiva, pues yo era de las pocas que quedaban que continuaban de la etapa anterior y empecé siendo vicepresidenta hasta que, como te he dicho, tuve que tomar el cargo de presidencia. ¿Y te has planteado ya unos objetivos? ¿Cómo quieres que sea este mandato tuyo? Bueno, yo entré con el compromiso de vamos a intentar cambiar los estatutos de la Federación para modificar el modo de elección de presidente y junta directiva y vamos a hacer una, bueno, queremos formalizar una junta presidencialista, es decir, que un presidente, quien quiera, se presente a la presidencia, valga la redundancia, de la Federación y que él sea o ella, sea quien forme su propio equipo, porque hasta ahora es un representante por cada hermandad y nos encontramos y nos organizamos entre nosotros, pero la mayoría de nosotros no nos conocemos de antes. Pues la necesidad, ¿no?, de tener un equipo propio de trabajo. Exacto. Te imagino. Sí, es muy importante tener gente de tu confianza para un cargo de este tipo. Porque vamos a explicarles a la gente, ¿no?, aquí en Ellín es asociación, como era antes en Tobarra, pero ¿cuáles son las peculiaridades que tiene ser Federación? La peculiaridad es que todos los socios son las hermandades, o sea, una federación es una asociación de asociaciones, por así decirlo, y nuestros socios, y los que tienen la potestad para decir ir en asamblea, son las hermandades. El cabildo, ¿no? No, no, la asamblea, asamblea. La asamblea, vale. Y cuéntanos, ¿cómo es lidiar? Llevas muy poquito tiempo, ¿no? Tu primer acto fue el de la presentación, primer acto oficial, evidentemente, la presentación de los carteles y de la revista. Cuéntanos, ¿cómo viviste ese acto? Muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Ya tengo experiencia de actos anteriores, pero evidentemente... Que también te pondrías nerviosa. Que también me ponía muy, muy nerviosa, pero evidentemente este era totalmente diferente. Y, bueno, pues, muy nerviosa. Bien, o sea, la preparación este año, hemos funcionado muy bien en cuanto a tenerlo preparado con antelación, pero, bueno, luego hay cosas del directo, algunas cosas, los vídeos fallaron, y, bueno, pero intentaremos mejorar para próximos actos. Y... ¿Y cómo se vive cuando no estar detrás, organizando más o menos, sino delante, sentada, sin poder prácticamente hacer nada, me imagino, al lado de las autoridades, ¿no? Exacto. Un poco de impotencia a veces de, ay, esto que yo lo estoy viendo, sé que así no va, pero no puedo... Pero, bueno, bien, es un poco de... Ahora voy a disfrutar yo. Bueno, ¿y cómo fue? Háblanos un poco de ese acto, de la presentación de los carteles y de la revista. Bueno, eh... Primeramente quisimos que... Tanto las autoridades como los propios presidentes... Creíamos que lo ideal era que iniciáramos ese acto fuera el pistoletazo de salida para luego dejar todo lo que es... La chicha, como así le denomine, seguida, para que la gente disfrute de un acto continuo, sin interrupciones. Nada. Pedimos unos cuantos favores para, bueno, actores que nos interpretaron un papel muy elocuente, actores... La gran ovación que se llevó Pepico Buenos Días, como lo conocemos en Tobarra, ¿no? Sí, nosotros ya sabemos que eso no falla. Si Pepe sale a... Sale al escenario en cuanto pone un pie, a la gente le divierte. Y, bueno, era de lo que se trataba era eso, que la gente disfrutara, se divirtiera y saliese con ese gustillo de Semana Santa, bueno y positivo. Bueno, el momento en el que se conoció en ese acto, ¿no? El pregonero 2020 fue también una forma muy original de hacerlo y además la gente, conforme se fue dando cuenta, pues sorprendió también la manera. Cuéntaselo a los espectadores, ¿cómo fue ese momento? Pues nada, el pregonero de la Semana Santa de Tobarra 2020 es Sebastián García, historiador, tiene muchos méritos para serlo y él cuando le planteamos la manera de cómo queríamos presentarlo, que iba a ser algo así, bueno, en su origen era un poco diferente, pero bueno, él nos dijo que él quería que fuese así, que fuese improvisado, o sea, se improvisó allí directamente con el actor, con Trifón, una conversación natural, queríamos que fuese, para que se presentara al pueblo allí espontáneamente. Entonces, la gente no se esperaba, porque bueno, pues un figurante más que hay por ahí, hasta que inició la conversación, ese desvelor secreto. Fue algo así como, Sebas, ¿cómo llevas el pregón? Así, fue exactamente así. Y eso sí que lo habíamos ideado, a él le pareció la idea perfecta y él fue el que quiso que ni lo ensayáramos ni nada y que fuera algo espontáneo. ¿Y por qué elegisteis a Sebas? Bueno, eso es una votación que hacemos, o sea, tenemos un debate previo interno entre toda la Junta Directiva, luego se hace una votación secreta y bueno, por lo que yo te digo, ha hecho muchos méritos más que merecidos durante toda su vida para ser pregonero y bueno, pues fue el más votado de entre las propuestas que había. Y ahora, ¿mantenéis relación con él? ¿Quiere decir, vais hablando? ¿Cómo llevas el pregón? O bueno, con Sebas no hace falta. Con Sebas no, ya lo tiene hecho. Ya lo tiene hecho. De hecho, sí que estamos muy tranquilos y hablamos para organizar un poco el acto del pregón, que ahora mismo estamos un poco... Ya hablamos antes de que él se presentara y ahora pues tenemos que pulir detalles, pero bueno, él lo tiene muy claro todo ya. Ahí con ese acto estáis tranquilos, ¿no? Muy tranquilos, de momento. Y háblanos de los actos o actividades que hay durante esta cuarema en Tobarra. ¿Conoces algún acto? Sí, este fin de semana es la procesión del silencio, de la Cufladía de Aprendimiento, que este año es cartel de la Semana Santa. La semana que viene hay otro bella crucis por el barrio de San Antón, de la Hermandad del Ceomo. A la semana siguiente, el día 13 de marzo, se presentará la revista Hermandad de la Virgen de los Dolores y que tenga constancia. Seguro que hay cosas que se me escapan ahora mismo, pero eso es lo que tengo ahora mismo en mente. Bueno, seguro que hay más cosas y actos que las hermandades ya están preparando. En cuanto a la Semana Santa de Tobarra de este año, ¿hay alguna modificación, alguna novedad que tendremos? Hay una novedad importante que para nosotros es muy valiosa y es que este año vamos a tener geocalizados los diferentes pasos, las diferentes hermandades durante todas las procesiones de la Semana Santa. Es decir, por un sistema GPS podremos llevar un control objetivo de cómo va marchando la procesión y también el público en general podrá acceder a nuestra web, donde tendrá la información a tiempo real de por dónde va cada trono. ¿Y qué vais a conseguir con eso? ¿O para qué necesitáis eso? Porque para valorar objetivamente el transcurso de las procesiones. O sea, es muy importante porque podremos ver cuál es el ritmo de procesión real al que va una hermandad, cuál es la distancia real a la que van entre ellas, porque muchas veces eso es muy subjetivo. Entonces esto va a ser así. Y bueno, nos va a ayudar mucho a mejorar las cosas que veamos que no están funcionando del todo bien. Oye, pues aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Pues eso, tener información que al fin y al cabo es muy importante. Porque a lo mejor hay calles en las que se va más despacio, puede ser, o hermandades que llevan un ritmo distinto. Hay hermandades que llevan ritmos distintos. Los intentamos homogenizar lo más posible, pero si hay hermandades que por cualquier cosa llevan un ritmo distinto. Y sí, hay calles mucho más estrechas que otras. Hay giros de calles un poco dificultosos que son un poco problemáticos en diferentes procesiones. Y básicamente... Pero bueno, lo veremos al pasar Semana Santa. Lo veremos. A ver si vemos ese informe que tenéis, a ver cómo ha salido todo. Cuéntanos, ¿cómo es desde que eres la presidenta de la Federación, cómo es tu día a día, tu trabajo, la recta final, ya estamos en cuarema, parece que no queda nada para Semana Santa? No queda nada. Han sido porque, o sea, yo soy presidenta desde octubre y han sido unos meses fugaces. Me levanto y voy a trabajar, evidentemente, pero siempre me sale algo que tengo que estar atendiendo y desde aquí le pido perdón a mi jefe porque lo tengo que atender sí o sí. Y bueno, es un día a día estresante. Antes yo no era muy conocida en el pueblo y ahora ya pues veo que... Bueno, lo llevamos lo mejor que podemos. Con los presidentes de las hermandades, ¿no? Que al final y al cabo el ser federación es a los que te deben, ¿no? Exacto. ¿Cómo es tu relación con ellos, tu trabajo diario? ¿Tienes que hacer encaje de bolillos, para contentar a unos y a otros? Nunca contenta, pero a todos. Pero bueno, nosotros nos llevamos todo muy bien y estoy muy contenta con ellos. Ellos fueron también los que me animaron, los que me pidieron que diera este paso enfrente. Y la verdad es que he recibido muchos mensajes de ellos, tanto previos al acto y previos a todo este trajín, ofreciéndonos su mano y, oye, para lo que necesites aquí estamos. Eso casi todas las hermandades lo han hecho. Así que me llevo muy bien con todos y estoy muy contenta con ellos, la verdad. ¿Y tu relación con los amigos del tambor? ¿La relación también es buena o cada uno va por su cuenta ya que tenéis como parcelas distintas? No, la relación es muy buena. De hecho, no podemos ir cada uno por su cuenta a la Semana Santa. Al fin y al cabo, son las dos cosas. Entonces, nosotros tenemos reuniones para ciertas cosas que puedan surgir. Tenemos reuniones, nos llamamos habitualmente y la relación es muy buena y nos llamamos muy bien. Cada uno hace lo que le corresponde, pero bueno, entre nosotros hay bastante entendimiento. Y también con la asociación de aquí de allí, con la asociación de cofradías y hermandades, ¿cuál es vuestra relación? ¿También habéis hablado? ¿Conoces a Víctor? Sí, sí, lo conocí en el pregón, en la presentación. Miércoles de Ceniza, sí, que estuviste ahí presentes. No, lo conocí en la nuestra, el viernes previo. Lo conocí ahí y bueno, estuve en el vino de honor. Luego vine yo miércoles de Ceniza. Ya no pude hablar con él porque estaba muy ajetreado y muy bien, la verdad. No lo conocía de antes, lo conocía de vista y ya está, pero bueno, estuvimos compartiendo impresiones y pareceres y de momento, muy bien. ¿Crees que se pueden hacer cosas complementarias entre Egin y Tobarra, dos semanas santas tan fuertes como las tenemos aquí al lado, nueve kilómetros nada más? Sí, a ver, yo creo que somos dos semanas santas muy parecidas y muy diferentes a la vez. Entonces, sí, sí, yo creo que nos podemos complementar perfectamente, perfectamente. Esas rencillas, ¿no?, de entre Egin y Tobarra, no son tonterías. No, esas son tonterías. Bueno, Cristina, un deseo para esta Semana Santa, un deseo para ti, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que transcurra? Que salga todo bien, que no llueva, por favor. Que no quiero tener esa pesar de mi primera Semana Santa como presidenta de que tenga que suspender alguna, se tenga que suspender alguna procesión por la lluvia. Ya está, lo único que quiero es que no llueva, que salga todo lo mejor posible y que venga la gente al pueblo y nada, que todo el mundo esté contento. Nunca lo voy a conseguir, pero lo intentaremos. Esas decisiones, ¿no?, que cuando llueve a nadie le gustan, ¿no?, tener que decidir que una procesión no sale, es muy difícil. Tú has vivido esos momentos previos de sale, no se sale, hay un tanto por ciento de lluvia, ¿no?, es muy difícil. Sí, bueno, en Tobarra hay un protocolo de lluvia, si hay porcentaje, un cierto porcentaje de probabilidad de lluvia, se reúnen todas las hermandades, de los presidentes, y ahí se vota si se sale, así fue lo que ocurrió el año pasado, se vota si sale la procesión o no, si sale mayoritariamente, que sí, pues la procesión discurre con normalidad, y si sale que no, pues no, y ya cada uno que haga lo que quiera, ese es el protocolo que hay en Tobarra, y son momentos difíciles de nervios, de, joder, hemos estado aquí trabajando todo el año para que al final suceda esto, pero bueno, esperemos, si tiene que pasar, pasará, pero esperemos que no pase. Esperemos que no, muchas ilusiones puestas, ¿no?, mucho trabajo de muchísima gente para que un día, pues llueva y no pueda ser, pero bueno, ¿habéis visto las previsiones de este año, más o menos, si ocurren? No, no he mirado nada, ni quiero mirar nada, no quiero mirar nada, de hecho, yo creo que si miramos algo ahora es hacernos ilusiones o no, a lo tonto, yo creo que aún queda mucho tiempo y como se dice, la semana, el tiempo en primavera cambia mucho, ya veremos, de momento no queremos pensar en eso. Bueno, el pregonero es un especialista en estas cosas. Le preguntaré, no, no le pregunto, no he hablado con él sobre eso, pero bueno, hablaré. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por haber compartido un rato con nosotros aquí en Televisión EGIN, mucha suerte en tu nueva etapa como presidenta de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Tobarra y invita a la gente que nos esté viendo a que se pase y conozca la Semana Santa de Tobarra. Bueno, estéis todos invitados a la Semana Santa de Tobarra, no nos faltará una túnica, un tambor, una túnica de hermandad para procesionar en cualquier hermandad que deseeis, nada, venir a pasar unos días con nosotros, un ratico y a disfrutar de Semana Santa y de Tobarra. Pues Cristina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también por haber estado un día más con nosotros en los servicios informativos de Televisión EGIN. Muchas gracias por su atención y que sean felices. ¡Gracias!